Hola, buenas tardes a todos. Soy José Párez Pérez, de la ciudad de Concepción, en el sur de Chile. Para presentarme, les diré que soy un testimonio de que la atención al presente funciona. Si desean consultar algo, no tienen más que enviarnos sus preguntas y seleccionaremos tres de ellas para contestarlas el próximo sábado. Vamos a indagar juntos sobre la realidad que estamos viviendo. ¿Qué implicaciones tiene para uno, para los demás y para el futuro de la humanidad vivir ausente? A juzgar por lo que se puede ver en cualquier parte del mundo, muchos de nosotros vivimos nuestras vidas sin cuestionarnos muy seriamente el origen de nuestro sufrimiento. Ya sea el mío, como individuo, o bien en el plano social, con sus profundas divisiones grupales, o sus tremendos conflictos nacionales, religiosos, guerras, etc. Allá donde uno mide, ya sea en un país o en otro, vemos un mundo cada vez más desigual, con pocas personas que lo tienen todo, y otros, la mayoría, que a duras penas sobreviven a diario. Sin darnos cuenta, estamos construyendo un mundo cada vez más competitivo. Vivimos la vida como si se tratara de una guerra de todos contra todos, en la cual tengo que ser el mejor, el más inteligente, el más atractivo o exitoso. Además, vivimos bombardeados y sometidos a enormes presiones por los medios de comunicación. Tenemos que estar siempre a la altura de los ideales de felicidad, de belleza o de éxito. Así como promover esa imagen en nuestras redes sociales para no sentirnos inadaptados. Sin embargo, nuestra realidad interna es, con mucha frecuencia, muy diferente, a pesar de nuestros selfies. Ahí sonreímos, pero solemos sentirnos tristes, solos, vacíos o ansiosos. Estamos en una constante lucha tratando de eliminar los pensamientos y las emociones que nos desagradan y de huir de nuestros temores. Nunca antes se habían consumido tantos ansiolíticos y antidepresivos, síntoma de que a pesar de las apariencias estamos sufriendo enormemente. Por otro lado, jamás en la historia de la humanidad han existido tantas potenciales amenazas tecnológicas. Con la capacidad de destruir tanto al individuo como a toda nuestra especie. Desde el acoso cibernético hasta las bombas nucleares. Preguntémonos, ¿es este el legado que queremos dejar a nuestros hijos y el mundo que queremos que habiten? Al contemplar todos estos problemas, suponemos sus causas siempre fuera de nosotros y pensamos, esta sociedad tiene que cambiar. Sentimos que nosotros nada tenemos que ver con los problemas del mundo. Sin embargo, la sociedad es la suma de todos nosotros y nuestras relaciones. Y si todos pensamos que es la sociedad, es decir, los demás, la que tiene que cambiar, nada y nadie cambiará. Puede que yo no sea responsable de las guerras, pero el hecho es que cada uno de nosotros libra sus propias guerras externas consigo mismo y con los demás. Cada cual aporta al mundo sus propias acciones, sentimientos y actitudes. Y sin duda alguna, somos responsables directos de todas ellas y del bien o del daño que nos hacen a todos. Por tanto, la mayor contribución que podemos hacer al mundo es aprender a vivir en paz con nosotros y con los demás. Las siguientes preguntas son tremendamente pertinentes. ¿Vivo como un autómata o con frecuentes conflictos internos? Otra pregunta. ¿Qué consecuencias tiene para uno y para los demás vivir en conflicto y como un autómata? ¿Cuán importante es para uno librarse de sus conflictos y dejar de vivir como un autómata? ¿Qué me impide liberarme de mis conflictos y dejar de vivir como un autómata? ¿Cómo puedo superar estos obstáculos? Y aquí es donde aparece la atención intencionada. Nuestra atención puede ser refleja, motivada por lo que percibimos o intencionada cuando nosotros la dirigimos hacia lo que es de nuestro interés. Vamos a dedicar a los próximos minutos a practicar el poner intencionadamente la atención en asuntos que nos permitirán indagar en nosotros mismos. Estar presentes en la vida pasa por mantener la atención intencionada sobre lo que vivimos. Probaremos nuestra atención intencionada haciendo un ejercicio de relajación del cuerpo. Pónganse cómodos. Este ejercicio consiste en un lento recorrido de nuestra atención intencionada por algunas partes del cuerpo. Iremos de una parte a otra del cuerpo sin detenernos en ninguna de ellas. Nombraremos cada una de las zonas por el objetivo de sentirla. No hagan ningún esfuerzo, simplemente sigan mi voz. Atiendo a la sensación de mis manos. Atiendo a la sensación de mis brazos. Atiendo a la sensación de mi nariz. Atiendo a la sensación de los labios. Atiendo a la sensación de la mandíbula. Atiendo a la sensación de mi pecho. Atiendo a la sensación de mi ombligo. Atiendo a la sensación del abdomen. Atiendo a la sensación de mis piernas. Atiendo a la sensación de mis pies. Atiendo a la sensación de toda mi columna vertebral. Atiendo a la sensación de toda mi espalda. Atiendo a la sensación de la zona posterior de mi cabeza. Atiendo a la sensación de la zona superior de mi cabeza. Atiendo a la sensación de 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 la sens Bien. Preguntémonos ahora, ¿qué me impide vivir en paz conmigo y con los demás? Paradójicamente, nuestra mayor dificultad para conseguirlo parecemos ser nosotros mismos. Nuestras actitudes de rechazo a las situaciones o emociones desagradables. La importancia que damos a nuestra imagen o a nuestra reputación. Nuestras actitudes defensivas. Nuestra tendencia a juzgarnos o culparnos. Vivir sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, actuando impulsiva y divagando. La falta de conciencia de nuestras motivaciones, pensamientos o emociones. Y un variado etcétera, la lista, sería realmente interminable. En síntesis, la mayor causa de mi sufrimiento y de mi falta de paz con los demás y conmigo mismo, parece radicar en mi falta de conciencia de mis procesos internos. Indaquemos entonces ahora sobre la diferencia entre la atención refleja e intencionada. Les hago una pregunta, ¿se les generó alguna sensación por mi acento? ¿Pasó más allá de una sorpresa? Pues bien, la atención que pusieron en mi acento fue una atención refleja, es decir, no intencionada. Ahora preguntémonos, ¿es posible ser consciente de mis motivaciones, temores, valores, inseguridades, actitudes, conflictos, insatisfacciones, sin prestar atención intencionada a lo que sentimos? ¿Es prestar atención equivalente a pensar, imaginar, juzgar o interpretar? No. La atención intencionada es con la que percibimos directamente los hechos, sin filtros. Ya dejamos establecido que vivir ausente de nuestra vida trae aparejados múltiples problemas para nosotros y para los demás. Vivir ausente de nuestra vida es el origen de los problemas que enfrenta el mundo. ¿No es posible percatarnos cuando estamos viviendo en piloto automático? Si se observa intencionadamente, ¿se percata de que expresa de sus pensamientos? Por otro lado, nuestras actitudes de rechazo a las situaciones o emociones desagradables también nos sacan de una vida coherente. Si estoy concentrado en la vida, ¿no es posible percatarse? En lo que me produce sensaciones desagradables, poca oportunidad tengo de vivir una buena vida. nos preguntamos entonces, ¿puedo mediante la atención intencionada darme cuenta de mis malestares y descubrir lo que los causa? Otra fuente importante de nuestra ausencia de la vida y del sufrimiento humano es la importancia que solemos dar a nuestra imagen o a nuestra reputación. Con mucha frecuencia, nuestra distracción de la vida, nuestra ansiedad proviene de que algún suceso puede deteriorar la imagen que nos esforzamos en mantener. Me pregunto, mi molestia e indignación no proviene acaso de que ha sido afectada mi imagen? Con mucha frecuencia nos encontramos viviendo a la defensiva y podríamos no conocer la causa de esa actitud. Cualquiera que sea la causa, el solo detectarla poniendo atención intencionada puede informarnos tanto del origen como de la realidad de nuestra actitud que nos aparta de nuestras relaciones. Nueva pregunta, ¿tengo en este momento una actitud abierta a dar o recibir de los demás? No es menos frecuente nuestra tendencia a juzgarnos o culparnos. Muchas veces nos sentimos abatidos, no estamos satisfechos con nosotros mismos. Esta actitud tiene una enorme semejanza con la ausencia de ganas de vivir. Carecemos de interés por nosotros mismos. Preguntémonos, ¿me mantengo permanentemente atento a lo que es importante para mi vida o me dejo llevar por el desaviento? Terminando con las variadas razones que nos mantienen fuera de la vida atenta, es que no tenemos clara conciencia de nuestras motivaciones, pensamientos o emociones. Bajo el efecto de la atención intencionada es probable que eso se ilumine decididamente mostrándonos nuestras intenciones al momento de actuar. Cuando no estamos atentos, podemos actuar irresponsable e involuntariamente. Ese es el cuadro de la realidad en que vivimos. Las buenas noticias son que podemos cambiar todo esto si queremos aprender a vivir de otra manera. Depende de nosotros dejar de vivir como zombis en un día a día dominado por nuestras rutinas y hábitos. Depende de nosotros dejar de pasarnos el día distraídos y divagando. Depende de nosotros dejar de cargar nuestra mochila de ofensas, resentimientos, dolores y otros conflictos sin resolver. Asimismo, depende de nosotros dejar de angustiarnos con tanta experiencia desagradable. Depende de nosotros dejar de insistir en que tenemos razón y que las cosas son como yo digo. Depende de nosotros dejar de contaminar a los demás con nuestras emociones y actitudes negativas. Depende de nosotros dejar de estar ausentes en nuestra propia vida mientras la vida simplemente se nos va. La vida es muy corta para vivirla de esa manera. ¿No lo creen? Bien, voy a, como ofrecido, voy a dar respuesta a dos preguntas que nos llegaron durante la semana. Es necesario aclarar que el verbalizar estas respuestas no nos hace poseedores de la verdad. Ponemos nuestra atención en nuestras propias vivencias para estructurar las respuestas a las preguntas que nos dirigen. Pero es nuestra atención de nosotros mismos las que contestan. La primera pregunta fue, ¿qué se entiende por paz interior? Mi respuesta es que lo que yo he logrado vivir como paz interior no es otra condición que la de tener un claro equilibrio entre mis propósitos y mis logros para una vida en armonía, sosiego y coherencia, aceptando las alegrías y las tristezas que la vida me trae. La segunda pregunta era, ¿qué diferencia hacen ustedes entre la atención al presente y el mindfulness? Yo conozco profundamente la práctica y los resultados de la atención al presente. Cualquiera sea su denominación, lo importante es que vivas tu vida estando presente en ella. Se trata solo de referencias en palabras. Para mí, lo importante es lograr vivir mi vida en total libertad y de acuerdo a lo que descubra en mí, sin pautas predeterminadas para mi comportamiento. Soy el único responsable de mi alegría de vivir. Si lo que llaman mindfulness te permite esa misma claridad de vida, bienvenido sea para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.